Sabiendo que la probabilidad de la unión es 3 cuartos, que la probabilidad de no B es 2 tercios, entonces tú de aquí directamente sacas que la probabilidad de B es 1 menos 2 tercios, que es 1 tercio, porque de base falta, y que la probabilidad de la intersección es 1 cuarto, calcula la probabilidad de B, la probabilidad de A, ¿cómo saco la probabilidad de A? Pues como la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, la de la unión la tengo, que es 3 cuartos, la de A no, la de B sí, y la de la intersección también. Entonces la probabilidad de A es 3 cuartos menos 1 tercio más 1 cuarto, esto es 2 tercios. Y te piden también la probabilidad de no A, hasta mañana, intersección B, y aquí te ha puesto la formulita, la probabilidad de no A, intersección B, ah, pues no te la he puesto, no te la he puesto. Te la pongo yo. Esto es, la probabilidad, espérate que hay que agarrar dibujo, A y B. No A, intersección B, no A es lo contrario de A. Lo contrario de A sería todo lo que hay fuera. Con lo de B sería la probabilidad de B sin la intersección. Y sería, esta sería B y no A, la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. La de B es un tercio menos la intersección, que es un cuarto. Y esto es un doceavo. ¿Otro? Gracias. Gracias.